Hola que tal mi gente, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández, 100% colombiano, estoy aquí para un nuevo video de enseñanza musical y darle las gracias a todos y darle las gracias a Dios por haberme dado y ponerme esto en el corazón para compartirlo con todos ustedes gracias a los que están siguiendo y los que no, los invito a que se suscriban a este canal para que así pues los pueda ayudar yo y los pueda guiar en lo que más pueda con mi conocimiento y con mi trayectoria musical entonces en esta ocasión vamos a hacer un porro de folclore colombiano, un porro paliteado, se llama La Lorenza es un porro del maestro Dairo Mesa, luego les voy a explicar por qué es paliteado y por qué es tapado qué es un porro paliteado, qué es un porro tapado, de pronto a los que están suscritos de otros países que no son colombianos para que sepan qué es un porro, un porro paliteado, un porro tapado y que tengan una idea más o menos qué es eso ok, entonces el porro prácticamente es un hermano de la cumbia, pero en esta ocasión este tipo de porro es diferente al porro normal que mucha gente conoce este de pronto este porro paliteado no lo conozca mucha gente, pero ahorita con estas clases y con estos tutoriales que estoy dando sé que se van a empapar un poco más de lo que es la música colombiana ok, entonces estoy apostándole bastante al folclore colombiano quiero expandirlo, quiero que conozcan la cultura y la música de nuestra tierra gracias por los consejos, gracias por los mensajes que me envían y aquí estamos luchando contra todo y pues me alegra de que estén aprovechando todos estos videos así que vamos a seguir montando mucho folclore colombiano para todo el mundo ok, entonces este es el porro que quizás muchos los han escuchado ok, entonces este es el porro que quizás muchos los han escuchado ok, entonces este es el porro que quizás muchos los han escuchado ok, entonces este porro está en el tono de do mayor do mayor no tiene alteraciones, do mayor no tiene ningún sostenido, ningún bemol en ninguna parte, ok, todas las notas son naturales la escala de dos ok, entonces vamos a... como les he dicho en otros videos tratan de mirar mejor de repetir varias veces el video para que así puedan agarrar bien las notas y yo de todas maneras las pongo en la descripción pero a veces no sé si se confunden con la descripción como son tantas notas allí pero yo siempre les pongo unos puntitos para como que para dividir la frase la primera frase, la primera parte luego hago unos puntitos y luego sigo y así sucesivamente como para dividir las partes y no que vayan todas las notas juntas y ustedes no van a alcanzar a distinguir entonces los puntitos son como para para dividir las partes ¿entiendes? las partes por lo menos la primera parte la escribo RAN luego ya terminé y pongo ahí repite RAN pongo unos puntitos para 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 dividir ahí para que sepan que ahí pues ya esa parte viene otra parte y así sucesivamente ok entonces empezamos en estas notas estas notas también pueden utilizar las trompetas las trompetas bombardino trombón de émbolo ok la tuba entonces vamos a empezar con las notas DO mayor empezamos en SOL el clarinete el clarinete puede empezar la nota al aire pero si lo quieren hacia arriba ok entonces sería sería SOL DO DO SOL DO MI SOL SOL DO DO SOL DO MI SOL oh SOL DO DO SOL DO MI SOL recuerden que el SOL se los enseñe aquí entonces sería SOL DO DO SOL DO MI SOL RE FA RE FA RE MI FA RE MI FA SOL MI ok RE FA RE MI FA SOL RE MI FA RE RE MI FA SOL MI ok RE MI FA RE RE MI FA RE RE MI FA SOL MI sería O sea esa nota se la estoy dando ahí en ese pero la pueden hacer igual arriba ok RE MI FA RE MI FA SOL MI ok ok otra vez repite SOL DO DO SOL DO MI SOL RE MI FA RE MI FA RE RE RELÁCIDO RE MI FA RE RE RELÁCIDO RE MI FA RE RE RELÁCIDO Y lo hacen arriba RE MI FA RE RE MI FA RE MI FA RE RE LA 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 SI DO LA O SI DO aquí SI DO SI DO o'cá Entonces viene la parte de trompeta DO SOL MI DO si la sol mi dos y la y contesta el clarinete re fa la fa viene la parte de trompeta si perdón farre si farre si la sol farre si o si la sol o arriba va a recibir la sol ok repito estoy viendo la otra parte de trompeta do do re mi fa la entonces hace estoy viendo lo clarinete de hace así la trompeta ok yo creo que esa parte primera ok pero al igual si le ponen ok mi sol mi entonces viene otra de la parte otra de los clarinetes re fa la fa do mi sol do mi sol mi ok son partes de trompeta pero estén analizando lo que son los clarinetes de la parte de clarinetes luego viene la trompeta y hace mi sol do hace do mi sol do do si la fa re do mi sol do do si la fa re Re, fa, sol, si, la, la, sol, mi, do Re, fa, re, fa, sol, si, la, la, sol, mi, do Ok, baby, repito Ok, esta en la primera parte del cliente, volviendo bien la segunda parte Do, mi, sol, do, mi, sol, do, si, re, la, fa, re Do, mi, sol, do, si, re, la, fa, re Ok, la otra parte Re, fa, re, fa, sol, si, la, do, sol, mi, do Re, fa, sol, si, la, sol, do, sol, mi, do Entonces viene, esa es la segunda parte Ahora viene la tercera parte Mi, sol, arriba, agudo Mi, sol, mi, do, do, si, la, fa, re Mi, sol, mi, do, do, si, la, fa, re Ok Ahora re Re, fa, re, si, la, la, sol, mi, do Re, fa, re, si, la, sol, mi, do Re, fa, re, si, la, la, sol, mi, do Entonces las dos serían Entonces viene una cuarta parte Sol, mi, sol, do, sol, mi, sol, do Sol, mi, sol, do, si, la, do, si, la, sol, mi, sol, do Ahora re, fa, re, fa, si, la, sol, mi, sol, mi, sol, do ya iba a repetir otra vez igual toda arriba como va entonces espero que hayan comprendido y hayan entendido cualquier cosa envíen un mensaje por allí y ahí estaré respondiendo Dios los bendiga y sigan para adelante con el folclore colombiano y sigan